Estoy saliendo de mi casa porque hoy estoy invitada a un bote Decidieron invitar a este grupo de girl buses Así lo digo chit, girl buses Y nos vamos a ir de hoy a mañana Aunque ya no me puedo quedar hoy porque work Algún día, algún día podré simplemente desconectarme así Pero por ahora no Les voy a contar todo lo que pasa en este bote Porque sé que en verdad debe estar súper cool Así que vamos a estar ahí en el elevador Pediendo Uber So, here we go Sí, estoy grabando con mi celular porque esta que está aquí No iba a llevar la cámara al bote Porque ya me ha pasado anteriormente que he llevado cámaras a los botes Y un minuto de silencio Entonces me voy así, me voy con celular Para que me hagan que con celular sí se puede Claro que por supuesto que sí Me encanta el programa, los niños, las frifes Ay, muchas gracias, qué frifes El intercolegiado Ay, de nada ¿Cómo es su nombre? Ángel Ángel, muchísimo gusto y muchas gracias Hola, muchas gracias Hola, muchas gracias Hola Buenos días Nunca había salido la Marina del Tronco Entonces esto es como nuevo Como al Guaranjo Amén Estamos todas Con amigas indios a otros Yo vine en el evento pasado ¿Te acuerdas? La que yo vine en el evento pasado La del fin Sí se ven las Influencers in the Wild Mira, 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 mira Hola, esto es lindo Van directo a Influencers in the Wild ¡Me encanta! Directo ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? Obligada a cambiarme porque estaba rompegrupos Porque todo el mundo está de blanco Así que me puse mi pareo ya Aquí vamos Mira, mira, mira Los upper Verdad Mira a quién están ahí Oh, oh Oh, algo malo Todo 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 Para Para De So Pero tranquila, está bien No, no es para todo Exacto, entonces no va a pasar nada Oye, lo que tengo ahí adentro me va a hacer Ella dice que ya está aquí porque no hay sol todavía Al menos salga me voy Pero por qué, por qué Dame, dame Todo está bien Todo está bien La cuerpa Coño, qué miedo ¿Qué? Llevamos medio día Ya hubo playa, ya hubo todo Espectacular La esperanza es demasiado Hasta ahora la experiencia ha sido increíble Sobre todo el mundo Y ahí ya va todo el salido Tiempo de la música Y ahora en la cama nunca Qué problema Ahora aquí abajo Tengo que ir, tengo que ir Y así van las cosas Guardadas Pero todo tiene su nombre Miren qué cute ¿Qué? ¡Hola! Nos bajamos Llegamos a Pearl Island Un momento verde Perdido Señor, ¿dónde estábamos nosotros? Gracias Tengo que grabar la llegada Ay, espérate, espérate Páralo, páralo ¿Cómo que páralo? Sí, páralo ¿Cómo que páralo? Tengo que grabar la llegada Espera Tengo que grabar ¿Qué? ¿Qué? Oh, wow Miren Miren Esto es una casa Esto no es un cuarto ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Seguimos de refri y friante Venga, a ver comí que abrir Vamos a abrir juntas Yo puedo... A ver Quiero que tengo refri en mis sueños cuando yo tenía 5 años Fish party, ponte esto adentro para que se vea más best Es una fiesta de niñas, son puras mujeres Vamos a grabar, ¿no? O sea, si es que tú eres mi call de persona libre que vale ver cada vida ¡Ay, no! Ok, voy a probar el cuento Que divertida Pero quiero estar linda Mi papá está linda Ahorita alguien está censurando mi video Amo, estamos todos dorados Terminé poniéndole, estamos todos dorados Amo, hicimos caso a la invitación Sí Van para atrás porque dice que lo grabó Mira, la dama de la moda de Panamá La dama de la moda Mira, van, ahora sí Mírala, son flecos, son prints, es dorado A ver si no grabamos nada A ver, acá grabamos Esto ya está mal, está hackeado Está hackeado ¿Quién dice? Literal Amo O sea, amacurado Vamos a picar algo aquí Y de aquí nos vamos a la playa Vamos a picar algo aquí Vamos a picar algo aquí Y de aquí nos vamos a la playa Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo No se ve nada ¡Qué canción! ¡Qué canción! Está lloviendo Ok ¡Ay! Huele como a un pescado en salsa blanca ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pasó cinco años llenos de amor, pasión, dedicación ¡Súper buenas vibras! ¡Muchas buenas! ¡Como es caro! Venimos de comer y miren esto Unas escaleras que nos llevan directamente a la playita ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, voy a empezar con los cuentos de miedo Una vez Exacto ¿Verdad, Yana? Yo tengo cuentos de miedo Yo tengo cuentos de miedo ¿Ya ha pasado? Sí ¡Uff! ¡Uff! En verdad sí Empieza ya Empieza ya O sea, no es así de miedo, pero sí de asustito Dale Yo, cuando mi papá se divorciaron Nosotros nos mudamos a Marbella Y aparentemente ¿Qué es difícil ver la diferencia entre el artificio Y la realidad? ¿Por qué no? Entramos, saltamos la fuerza Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche Esta historia a la que llamo La historia de la locura de medianoche Mira que estamos viendo Buenos días Buenos días ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡La Bobbi Darts! ¡Hi! ¡Uff! Una botella vacía ¡Ay! Me muero por saber qué hay de Bikini Shop Yo, qué cancha Dime que recibiste tu regalo de Bikini Shop Sí, no sirve que recibiste tu regalo de Bikini Shop Vamos a tomar café ¿Sabes qué pasa? Cuando yo escogí los regalos para todas Yo me enamoré de esto ¿A casualidad? Ajá Y yo quedé comprando O sea... ¡Están ricos! ¿Verdad? La cama está deliciosa Esta fue la super experiencia Ya resumida Ya me tengo que ir El día está feo Me voy en avioneta Porque yo tengo que llegar antes a pasar palabras Entonces, espero que hayan disfrutado Que todo les haya parecido super cool Así tanto como a nosotras Ya saben, suscribirse es muy importante ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima!